En su temporada del centenario, el Real Club Celta de Vigo hizo una apuesta muy importante por Rafa Benítez. Pero a falta de 10 jornadas, solo con dos puntos de margen respecto al descenso, el club le ha destituido. Así que hoy, Nahuel, Adrián Blanco, Pizarritas, tenemos que analizar todo lo que ha fallado en este Celta de Benítez. Primero fue Luis Campos y ahora ha sido Rafa Benítez. Y vinculo los dos nombres porque, Nahuel, fueron dos nombres fuertes que ilusionaron, llegaron en distinto momento, pero bueno, que llegaron para ilusionar al celtismo, sobre todo de cara a los últimos años del mejor jugador de su historia, Don Yago Aspas Juncal, y también del año del centenario. Y los dos se han marchado por la puerta de atrás a mitad de temporada y dejando muy poquito que echarse uno a la boca, muy poquito que recordar de forma positiva. Sí, es el cierre de una etapa terrible para el Celta. Lo de Luis Campos lo comentamos ya en su día, ha dejado alguna pincelada, algún fichaje de calidad, pero poquísimo más. Estaba mal parido, nos acordaremos de Jürgen Stras Larsen, pero poquito más realmente. Y con Rafa Benítez, yo creo que hay dos partes muy bien diferenciadas. Una primera parte donde daba la sensación de que el Celta era un club maldito, y luego lo de los últimos meses donde este Celta de Vigo ha sido muy poco reconocible. Adri, ¿qué te parece la decisión? Esperada. Me la veía venir. Es verdad que nos ha cogido por sorpresa hoy, pero me veía venir que en cualquier momento Rafa Benítez pudiese saltar por los aires. Pero, ¿y te parece bien? Sí, sí, la comparto. La comparto porque creo que el Celta lleva tiempo estancado y no estamos viendo reacción, cosa que están haciendo sus rivales en la pelea por la permanencia. Somos conscientes, además, de que esta decisión hubiese llegado antes de tener un contrato más bajo o más corto, Rafa Benítez. Claro, justo. Porque, claro, es que filtraba hoy el entorno de Rafa Benítez, lo recogían, por ejemplo, nuestros compañeros del Desmarque, nos lo comentaba también nuestro compañero José Ribeiro, que el entorno de Rafa Benítez decía, joder, estamos fuera del descenso y venimos de cara en el Bernabéu, que como quien dice, lo normal es perder. Ya, pero es que no es exactamente por esto. Exacto. Porque si Rafa Benítez hubiese tenido un contrato de dos años y bastante más bajo, Rafa Benítez igual llevaba tres o cuatro semanas fuera. Porque este Celta, aunque estoy de acuerdo con lo que también dicen en torno a Rafa Benítez, que no se le ha dado el proyecto prometido, yo me lo imagino. Bueno, normalmente no se le da a ningún entador, pero yo esto me lo creo de verdad. Más allá de esto, este Celta no está construido para permanencia y en el año de su centenario no puede jugar tan soberanamente mal como lleva jugando en 2024. Claro, yendo a lo corto, hay maneras y maneras de perder en el Bernabéu. Lo repasábamos en el pospartido, que al final el Rayo Vallecano, el Mallorca, el Sevilla, que son los equipos que están justo por encima del Celta, compiten todos muchísimo mejor en el Santiago de Bernabéu. El Celta simplemente se deja ir. Y luego yendo un poquito más al análisis más grande, sí, la plantilla del Celta está lejos de ser perfecta, está muy desequilibrada. Faltan cosas, de acuerdo. Es un proyecto mal parido, lo decíamos antes. Pero creo que hay muy poquitos futbolistas que estén rindiendo a la altura de sus posibilidades y eso sí me parece un defecto del entrenador. A mí me parece importante que esto de Rafa Benítez lo encuadremos en lo de Luis Campos, en la salida de Antonio Chávez, que era un hombre muy importante dentro del Recruz del Tebigo, el cambio, o mejor dicho, la sucesión en la propiedad de Carlos Mourinho a Marían, que ha tomado una primera decisión muy importante. Ha tomado varias, pero esto me parece bastante relevante, junto a Marco Garces, que es el nuevo director deportivo del Real Cruz Celta de Vigo. Pero hay que encuadrar todo esto que falla de Rafa Benítez dentro de un ciclo en el que, salvo en aquella temporada con el Chacho Coudet, el Celta está peleando por esto. O sea, quiero decir, para mí, claro, tú fichas a Rafa Benítez y le pagas tanto dinero a Rafa Benítez en el año del centenario para precisamente tratar de evitar esto. Justo. Ahora bien, es de dónde viene el Real Cruz Celta de Vigo, con momentos mejores y con momentos peores. Pero yo recuerdo las lágrimas de Yago Aspas después de... Fue una victoria, ¿no? Ante el Villarreal, aquellas famosas imágenes. Recuerdo a Denis Suárez en la grada de Cornellal Prat, viendo ese partido y viendo cómo fallaba Oscar Rodríguez un balón clave ante el Real Madrid en la última jornada de liga del año del confinamiento. Recuerdo muchas imágenes de sufrimiento y muchos mensajes del propio Yago Aspas diciendo que no vamos bien, que la plantilla cada vez tiene menos calidad. Entonces, ahora vamos a hablar de todo lo que ha fallado con Rafa Benítez, pero su llegada se encuadra en una involución del proyecto del Celta. Tal cual. Que ha dejado además de mirar a Madroa, que esto me parece muy preocupante y muy grave. No se lo puede permitir un club como el Celta. La realidad es que el Celta lleva años coqueteando con el descenso. En cualquier momento puede meter el pie e irse a segunda división. Es más, ojalá Nahuel Miranda coqueteara tan bien como el Celta con el descenso. Sí, porque la verdad es que se le da bastante bien al Celta coquetear con la zona caliente de la transificación. Sí, pero cuidadito. Un poquito. Que no se vaya de más porque esta temporada todavía no ha acabado. Y ojalá, yo lo comentaba antes por Twitter, ojalá en el año del centenario lo que recordemos de esta temporada sea el himno que ha hecho Zetangana y no cosas peores porque, insisto, todavía no ha acabado la temporada para el Celta. Que no sea un himno maldito, ¿no? Justo. Bueno, está especialmente juguetón el Celta esta temporada porque el año pasado, después de la jornada 28, todavía el equipo no se había caído. Como tú. Uh, no, no, no quiero hablar. No es día de declaraciones hoy, estoy de acuerdo. Sí, perdona, perdona, fallo mío, fallo mío, fallo mío. Claro, después de la jornada 28, la temporada pasada, el equipo con Carvallal estaba casi que en su mejor momento, estaba a cuatro puntos de la séptima plaza que dio acceso a Europa, saqueó con ellos a su nacional de la campaña. Después de la jornada 28, el Celta ha sido décimo, décimo y undécimo las últimas tres temporadas, con 36, 35 y 34 puntos. A ver... Prácticamente salvado. Sí, de hecho, yo creo que siempre había algún momento en la temporada, porque el Celta ha sido muy irregular, sobre todo con el Chachucuet, donde tú decías, oye, el Celta está para mirar a Europa, está para mirar abajo, estaba un poco en esa triva. Pero desde el desplome de la temporada pasada en la recta final de campeonato, creo que el proyecto definitivamente ha involucionado y se ha retrotraído a ese momento de la temporada 19-20 que recordabas antes. Es que estaba yo pensando en momentos, en imágenes, ¿quién salva el año pasado contra el Barça en la última jornada del Celta? Gabriel Veiga. Gabriel Veiga, ¿no? Sí. ¿Qué pasa con Gabriel Veiga? Es que ahora nos vamos a meter con Rafa Benítez, pero es que yo soy muy crítico con el proyecto del Celta en los últimos años. Primero, porque lo conozco bien, y segundo, porque es que está haciendo muchas cosas mal. Es que se está mereciendo descender. Esta es la realidad. Solo un proyecto merece más descender que el Celta, que es el del Valencia, que es directamente un disparate. Por suerte ha llegado el Pipo Baraja, ha mirado a la cantera, y ahora el Valencia está mirando a Europa y no a la permanencia. Quizás ahí tienes un espejo, también. Pero bueno, el caso, Gabriel Veiga. Gabriel Veiga se iba a ir solo por la cláusula. No quería, dijo Carlos Mourinho, vender a Gabriel Veiga. Gabriel Veiga no se ha ido por la cláusula, y el Celta ha querido venderlo. Esto se puede entender casi como natural, porque encima Arabia Saudí puso una pasta. Pero ¿quién ha llegado por Gabriel Veiga? ¿Quién ha llegado a ese centro del campo? Porque ha sido uno de los problemas del equipo de Rafa Benítez. Se ha confiado en Sotelo, y claro que hay que apostar por los canteranos, pero tienes que darles también un contexto y unos partidos. Se le ha soltado ahí, se le dieron 3-4 partidos, se le abandonó. Ha llegado ya eso, aunque no sabe si es central o medio centro. Lo mismo con Renato Tapia, Beltrán está abajo, y no ha llegado nadie por el futbolista diferencial de la temporada pasada, porque ya dijimos que ya Guaspas ya no está para hacer milagros. Que el milagro, el año pasado lo hizo Gabriel Veiga. Lo vendes, no porque te lo quiten, sino porque quieres venderlo, y no llega nadie. Entonces yo ahí entiendo a Rafa Benítez, y creo que esto es importante a la hora de dar contexto para explicar que ha fallado con Rafa Benítez, y que tiene que cambiar de cara al futuro, ojalá con Claudio Giralde, porque si no, más tarde o más temprano, el Celta acabará, como digo, donde lleva años mereciendo. Gabriel Veiga es un futbolista que además de salvar al Celta la temporada pasada con esos goles ante el Barça, genera 15 en el cómputo global de la temporada, en 39 encuentros, 11 goles, 4 asistencias, y no ha llegado nadie para reemplazar esas cifras ni el impacto que estaba teniendo en el juego. Vamos, ahora sí, a todo lo que ha fallado con Rafa Benítez, lo que podemos achacarle a uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol español. Un técnico con un currículum brutal. No hay tantos técnicos españoles que han ganado la Champions. Por ejemplo, y es verdad que Rafa Benítez destacó en un fútbol algo diferente, con unos jugadores algo diferentes, sí, de acuerdo, pero todos esperábamos más de Rafa Benítez. Hablabas de dos partes diferenciadas, Nahuel. Estoy totalmente de acuerdo, porque a mí el primer Celta, que a veces era el Celta en 4-4-2, a veces en 5-3-2, recuerdo que lo probó, por ejemplo, en el Real de Arena. Hizo un cambio ahí a mitad de... Bueno, en el descanso creo que fue... No, a mitad de la primera parte y le funcionó muy bien y empató con un gol de Óscar Minguez. Era un equipo que me gustaba, que transmitía energía, que transitaba muy bien, que era algo que con Bamba, con Aspas, con Dubicas, con Larsen, con Carlos Pérez, que ha desaparecido, debía hacer bien. Y de hecho, tiene ese gran partido ante el Barça en el Jules Compaes. Un Barça que estaba mejor que ahora. O sea, tenía más mérito hacer ese partido. Pero es que encima compite bien ante el Real Madrid, empata en el Real de Arena. Yo siempre lo digo, en esos primeros 10 partidos, vamos a decirlo así, el Celta tenía que tener como mínimo 5, 6, 7 puntos más. ¿Qué sucedió? Que la moneda, en todos los sentidos y en todos los factores, y creo que me estoy explicando lo suficientemente bien, siempre salió cruz. Sí, es que de hecho, Rafa Benítez deja un dato, que es el primer técnico de la historia del Celta en perder sus tres primeros partidos en casa. Pero claro, son tres partidos. El de Osasuna yo creo que lo pierde bien, que Osasuna es muy superior. Pero luego pierde 0-1 contra el Real Madrid, 0-1 contra el Mallorca, partidos muy igualados de cara a Cruz. ¿Te acuerdas el de Mallorca? El no-gol de Bamba. Y luego, en el único disparo, creo que a puerta que hace, marca Vedad Murici en el tramo final. O sea, ese es el tipo de partido. Tú perdonabas, y en la primera que tenía el rival te marcaba. Claro, y creo que hubo muchos partidos de este tipo en el arranque de temporada, que son partidos que te pueden lastrar, pero daba la sensación de que... Yo la tuve sobre todo el día de Mestalla en la Copa del Rey. De decir, oye, es que un Celta con rotaciones ha ganado en Mestalla, ya parece que empieza a sacar un poquito de resultados adelante, y a dejar atrás esto que tenía más de mala fortuna dentro de lo que es el fútbol, que al final de merecimiento se entiende poco, y no tanto de mal juego. Pero es que el equipo nunca ha terminado de arrancar. Sí, estoy de acuerdo que era un Celta en el arranque de temporada con mejor juego que resultados, pero es un Celta, hay que recordar también, que se pega bastantes tiros en los pies. Es un Celta que comete una cantidad de errores anticompetitiva en la municidad. Hay partidos que vacía el cargador sobre sus pies. Sí, sí. Los defensas dan pases donde no deben darlos. Por ejemplo, ¿te acuerdas el partido también en Balaidos ante Atlético de Madrid? Lo estaba compitiendo bien el Celta. No sé si es el último partido de facto de Iván Villar, pero es cuando pierde la titularidad, que se le escapa la pelota, penalti y expulsión, y se acabó el partido. Y el Celta lo estaba compitiendo ante un Atlético de ahí, que luego ya hemos visto que fuera de casa... Esta es otra historia, ¿no? Pero que fuera de casa no es el más competitivo. Pero a eso voy, que es un equipo que cometió demasiados errores, que no tuvo esa contundencia, que no controló los detalles, y al que se le escaparon demasiados puntos en el tramo inicial de Liga. Rafa Benítez en rueda de prensa siempre hablaba de que esto es un maratón. Siguiendo con el mismo símil, se le escapó la liebre para seguir el ritmo del maratón. Es que la sensación es que el equipo nunca terminó de crecer. Entiendo que empezar mal es una losa muy grande, porque hay muchos partidos que te lastran, pero claro, es que tú hablabas, Miguel, de los primeros diez partidos. La jornada de once es el famoso partido Montilivi contra el Girona, que pierdes 1-0, y que también con muchísima polémica. Pero claro, es que estamos en la jornada 28 y no hemos visto, iba a decir nada, igual es un poco exagerado, pero hemos visto muy poquitas cosas reconocibles del equipo. Yo después de ese partido, por ejemplo, también en Montilivi, no sé si llegué a dedicar un editorial, pero sí aquí hablamos del caso. Yo estaba viendo un buen equipo, un equipo que no estaba sacando tantos puntos, con defectos, cosas que esperaba mejor con Rafa Benítez, precisamente relacionado con la defensa del área propia, pero bueno, al final también es verdad, se había ido Hugo Mayo y en el lateral derecho se había quedado Kevin Omingueza, que ha sido lo mejor del Celta de Benítez, pero como extremo, barra media punta. En el centro del campo no había llegado nadie y Renato Tapia comenzó bastante mal, aunque luego mejoró, se lesionó Eidú, que esto también habla de la temporada. Es que son muchas cosas, o sea, yo soy crítico con Rafa Benítez, pero por ejemplo, Josef Eidú, que para mí es el mejor defensa que tiene el Celta, no entiendo, por ejemplo, los 5 millones invertidos en Unai Núñez, por ejemplo, no lo entiendo, pero bueno, Josef Eidú se lesiona en un parón de selecciones, no sé si es octubre o noviembre, creo que octubre, en un amistoso sobre césped artificial en Estados Unidos. Ostras, que también, o sea, lo que queremos explicar es que en el comienzo la cosa no va tan mal, pero todo sale horrible, todo sale horrible, la suerte, el factor arbitral, el tema de la contundencia defensiva, los Specter Goals, no le dan ni una sola tregua al Celta. Acuérdate, el arranque de temporada de Yago Aspas, que tenía las ocasiones, que siempre metía y que no terminaba de meter, no marca hasta la jornada 13, en aquel partido en Samames, también un 4-3, con muchísimo día de vuelta, donde también el Celta se pegaba a los tiros en los pies. Yo, en donde soy crítico con Rafa Benítez, una vez pasas a jornada número 10, número 11, de forma más o menos simbólica la cifra, el equipo comienza a involucionar, comienza a dejar de hacer cosas y comienza a simplificarse en exceso y comienzan a fallar muchos aspectos del juego. El centro del campo no se consolida, vamos viendo jugadores que entran, jugadores que salen, ninguno termina de funcionar y esto creo que es lo que propicia que sea ahora mismo el cuarto peor local, a pesar del ambientazo que está habiendo en Balaídos, porque es que el Celta no sabe llevar la iniciativa, no sabe manejarla, creo que es el partido ante la Almería en casa que dices, es que lo ganas, pero es que no llevas la iniciativa realmente. Luego, en defensa, hombre, Rafa Benítez, tú esperas un mejor esquema, ¿no? Lo de Marcelino García Toral, que también le ha costado en el Villarreal, tú esperas, oye, a partir de 4-4-2, mejorada defensiva, aspectos concretos del juego, detalles, solo ha dejado cinco porterías a cero. Y en ataque, es la mejor línea que tienes, Dubicas, Larsen, Aspas, podríamos sumar a Bamba, a Carles Pérez, aquí hay un dato que me habéis dado diferente, pero bueno, que al final el mensaje es el mismo, el Celta ha marcado 30 goles en liga, según Opta, si no me equivoco, son 34 Specter goals, eso es, según Anderstad, Nahuel, son 39, el caso es que por el camino se ha dejado goles. Sí, yo lo resumo con que el Celta debería ser el noveno equipo en cuanto a producción ofensiva, en cuanto a goles a favor, pero es el décimo tercero, hombre, a ver, no cambia muchísimo la película, pero cambia, y sobre todo cuando estamos hablando de pequeños detalles de partidos que se han escapado por un margen muy estrecho. Porque, ¿estáis de acuerdo conmigo en que ha sido como esa bola de nieve que se va haciendo más grande, más grande, más grande, y que no se detiene a pesar del partido ante la Almería, estoy en lo cierto, y del partido en Mestalla. Sí, incluso hay un punto de inflexión que yo recuerdo, no sé por qué estábamos juntos cuando vimos la pérdida de Osasuna-Celta que vimos el once. Ah, no, lo comentamos por el grupo. Puede ser. Que fue el once este absolutamente alternativo. estábamos aquí. Ah, que jornada entre semana, es verdad. No, tú dices el de... El de 0-3. Yo creo que lo comentamos en el grupo. Es que hubo dos onces alternativos, el de Copa ante el Valencia-Mestalla y el de Osasuna que ganar 0-3. Eso es, eso se fue en fin de semana y dijimos, oye, que son estas rotaciones de Benítez, lo van a matar. Chorro cientos defensas. Y ganar 0-3. Y dices, oye, igual le ha pillado aquí un poquito el aire a la plantilla. El contracafe de Twitter. Desde entonces solo le ha ganado a la Almería y la mayoría de partidos han dejado muchísimo que desear. A mí me parece especialmente significativo el dato de las pocas victorias como local en Balaido esta temporada que refleja que al equipo le ha costado mucho llevar esa iniciativa que estacas. Yo recuerdo, por ejemplo, el partido ante el Alavés que el gol es el del fallo de Rafa Marín. Es que Adri, si te pregunto, ¿cuál es el tipo de partido que beneficia al Celta? ¿Tú qué me dices? Que el equipo lleve la iniciativa y que el replegue para contragolpear. O sea, el equipo rival. El equipo rival, sí, perdón. Lleve la iniciativa y que el contragolpee para intentar intimidar. Pero que también le ha costado mucho hacer eso porque en defensa no es un equipo sólido. Exacto. Destacamos al final de la primera vuelta que los dos centrales de Celta son los dos futbolistas con más despejes de la Liga. Tanto Gunay Núñez como Starfeld. Te ha ido de más a menos también. Sí. Sumaban 200 despejes entre ambos en las primeras 19 jornadas de Liga. Esto te habla un poco del guión de partido que buscaba el Celta. Ahora bien, contra un rival que tenga poca creatividad te puede llegar a funcionar. Pero yo creo que hay muchos equipos que le encontraron el truco. Y ni eso. Porque para mí a Rafa Benítez no se le destituye por el partido del Bernabéu. Donde, por cierto, te rematan todos los corners. Que a mí eso me parece un poquito prueba de algodón de lo que está fallando a nivel de coco, de activación, de concentración, de mentalidad. Hay informaciones que hablan de esa disputa por ejemplo entre Vicente White y Rafa Benítez de un vestuario que ya no cree en el entrador. Cosa que hasta cierto punto es una historia a mil veces contada. Cinco victorias en lo que va de Liga y ha perdido el Celta en la mitad de los partidos de Liga. 14 de 28. No es nada extraño. Yo creo que se ha ido viendo sobre el terreno. Hemos visto a un equipo cada vez con menos energía, con menos convicción, pero al partido al que me refería era el de Cádiz. Es una final. Era el día donde prácticamente sentencias la permanencia, la firmas, condenas al Cádiz y tú ya puedes pensar en el segundo año de Rafa Benítez. Que yo creo que hubiese pasado. Te pones 0-2. Sin merecerlo mucho. Porque marcas el primer gol prontito, te echas a dormir, te vienes atrás y marcas el segundo con más miedo que vergüenza. ¿Cómo gestionas ese resultado? Dejas de tener la pelota, dejas de transitar y como lo peor que haces es defender el área propia que es donde te pasas a jugar, te termina marcando el Cádiz dos goles cuando mereció marcar alguno más. El Cádiz que hasta ese momento en 2024, creo que el primer gol fue el de Juanmi, si no me equivoco. Hasta ese partido el Cádiz no había marcado un solo gol en jugada en 2024. Para mí en ese partido está el porqué de la destitución de Rafa Benítez. Porque encima este fin de semana ha palmado el Celta pero es que ha ganado el Cádiz y te ha puesto dos puntos. Y te está chuchando mucho. Para mí ese partido también es clave porque es un partido donde el equipo se deja llevar. En la segunda parte no sabe muy bien qué hacer, no sabe cómo interpretarlo y de nuevo es un encuentro que otra vez le escapa al Celta en el tramo final. Y esto habla mal de la concentración de los futbolistas. No es un problema poder irte 0-2 y meterte atrás a defender. Pero tienes que hacerlo bien. Claro, tienes que hacerlo bien. Perfecto. No se trata del qué sino del cómo. Es lo que quiere Benítez. Es lo que busca Benítez con muchos de sus planteamientos. Y sobre todo si eres el Celta. Quiero decir, el estilo de juego de Rafa Benítez no es el que más convence al aficionado del Celta. En Vigo ha funcionado otra cosa. El fútbol de salón. ¿Qué pasa? Que en las últimas temporadas se ha apostado por esta fórmula y no ha funcionado y se ha querido ser un poquito más conservador. Ahora bien, la única forma que tienes de justificarlo es con resultados. Porque a la mínima ya hemos visto que la Aficionado ha dicho, oye, es que ni ganamos ni jugamos algo que nos represente encima en un año tan particular como el del centenario. Y me encanta que digas esto, Nahuel, porque es el último tema que vamos a tocar. A mí lo que pasa en el partido entre Celta y Real Sociedad de Copa del Rey en Balaí 2, año del centenario, me parece un grave error de Rafa Benítez. No sé cuánto hay ahí de pérdida del vestuario, de la masa social, pero la Copa del Rey puede ser una herramienta. Pero no solo para llegar lejos en la Copa, sino también para mejorar en Liga. Mismamente, el Mallorca tiene el mejor ejemplo. Es verdad que te puede distraer, pero el Celta en el año del subcentenario, entre comillas, tiene que ser ambicioso. El Celta en ese partido no puede jugar sin Yago Aspas y no puede tener todas esas rotaciones. Sé que en Mestalla funcionó bien, también porque tuviste la pegada que no tuviste el resto de días. Hay que ser justos. Pero vienes avaraídos. El recibimiento que le dio la afición, el once, no es el que tú te esperas y la ejecución del partido es todavía peor porque te marcan gol en el primer minuto y no haces nada en todo el partido. No sales a apretar, no sales a morder, no aprovechas el espíritu de Baleidos. En cada partido del Celta en casa, lo comenta mucho aquí Pablo López en marcador, Baleidos se convierte como en The Place to Be con la canción de Zetangani con el ánimo de la gente y el Celta no ha sabido canalizarlo y eso me parece un error de entrenador sobre todo cuando es un entrador tan experimentado y permíteme hacer el añadido Adri que ha estado en Anfield y ha estado en Mestalla no ha estado en estadios conoce estadios que multiplican conoce, exacto, que ganan partidos y generan dinámicas y Benítez ahí perdió una oportunidad. Sí, estoy de acuerdo porque ahí falla todo, falla en la forma y falla en el fondo con aquel planteamiento y con la ejecución del partido y es una verdadera lástima porque la Copa hubiese sido una gran herramienta para ilusionarse y ahora tengo la sensación hablando además con amigos que son aficionados de Celta de Vigo que están deseando que esto acabe cuanto antes, que acabe ya porque están viendo la clasificación y la cosa no pinta bien. Sí, por mirar el vaso medio lleno va a ser la primera gran decisión del tándem de Marian y de Marco Garcés. Es una buena oportunidad para hacer borrón y cuenta nueva, la situación creo que no es desesperada, el equipo no está en descenso, el descenso está más barato o la permanencia mejor dicho está más barata que en temporadas como la temporada pasada, creo que es una oportunidad para dar ese paso adelante, creo que la figura de Claudio Giraldes puede generar ese consenso que necesita el club, el Celta tiene que aprovechar esta situación. Han tardado en creerse a Giraldes, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, toda la suerte del mundo para él, para el Real Cruz Celta de Vigo y para Rafa Benítez en próximas aventuras, pero realmente su año en Vigo pues mucho no lo vamos a recordar. Gracias. 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 Gracias.